¡Golondrina! 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 ¡A un espíritu de muerte, Tienes luz de melancolía No podría adjudicarte Hermana Música Siento bien, sonrío, canto, lloro Sueño vivo, sufro gozón Viento, lluvia, nieve y sol En risa te vuelvo a oír tu voz Y quiero escuchar tu canto de amor Te acompañas por la vida En cada instante he sentido Por mi corazón amante O en el odio reprimido Hermana Música Hermana Música Hermana Música Siento bien, sonrío, canto, lloro Sueño vivo, sufro gozón Viento, lluvia, nieve y sol Suave brisa oír tu voz Y quiero escuchar tu canto de amor Música 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 Desde el viento de mi madre Yo te llevo, yo te llevo en mis oídos Si hay un último momento Sé que tú estás conmigo Hermana Música 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 Gracias. Gracias.